Hola René Brea, ¿cómo estás? Mi nombre es Yelit Chalora, comunicadora joven. Y me voy a limitar a decírtelo por esta vía, porque me voy a tomar el atrevimiento, frecura, porque eso es lo que yo soy en esto, una freca, y hablar por jóvenes, talentos de este país, que llevan muchos años, si bien es cierto, sin el manejo y sin el conocimiento pertinente, porque nadie nos sienta a enseñarnos cómo se hace, y nos toma alrededor de 10 años, aprender con nuestros propios tropezones de manera pública y evidente hacia la audiencia. Considero totalmente desacertada tu opinión con relación a que ninguna comunicadora joven en República Dominicana reúne las condiciones necesarias para conducir una preemisión de la envergadura de los premios soberanos. Entiendo que no tienes razón, no comparto tu opinión, y aprovecho esta tribuna que gracias a Dios por ello, precisamente hoy que puedo pagar, inclusive es un día antes de lo que me corresponda a mi mensualidad en esta hora radial, puedo decirte y puedo retarte, inclusive, a que pruebes, y no hablo por mí, hablo por una generación y voy a mencionar nombres, voy a mencionar Pamela Sued, voy a mencionar a una Mariel Guerrero, voy a mencionar, sin temor a equivocarme, a una Yandra Fermín, voy a mencionar a jóvenes que llevan siglos, porque para mí no son años, tratando de justificar con trabajo y con esfuerzo su sitial en el entretenimiento y en la industria de la comunicación de la República Dominicana. Te reto René Brea, ya que has elegido en conjunto con Acroarte, y distinguiendo también y respetando esa directiva que todos saben que los quiero, los distingo, los distingo y los respeto, así como también a sus principales patrocinadores, quienes nos utilizan constantemente a la comunidad joven, tanto en las redes sociales como en sus diferentes campañas, porque reconocen el impacto y la movilización que tenemos, humana, no numeral, ni de ceros, ni de puntos, ni de comas, y tal vez ni siquiera de presupuesto, es humana nuestra movilización en el entretenimiento, es de corazón. Así que aprovecho la oportunidad para retarte, y utilices cualquiera de las opciones que tú tienes ahí en carpeta, y que sé que tienes toda la capacidad de dirigir y de producir un evento magno con talentos jóvenes a la talla, y que sin duda alguna pueden hacerle compañía perfectamente a un Roberto Cavada y a un Michael Miguel Holguín. Sí hay comunicadoras jóvenes preparadas y capacitadas para estar en la premiación más importante que tiene la República Dominicana, que es los Premios Soberano.